Que ya está con nosotras y bien sentada Vanessa Miller Que no oigo, nos presenta Y pasó, pasó Y ahí está Y vamos Es que le lleva cuerpo de baile, le lleva cuerpo de baile Esto no es ginkgo Y acá Pasaron cosas Acá siempre hubo onda Onda no, onda no Onda no, no hubo osculo Onda vivo Oye, pasaron cosas la semana pasada Y la más importante ¿Qué pasó? La más importante y quisiera que podamos conversar sobre este tema Es que aparecieron unos científicos A decir que el punto G no existe No, yo buscándolo Por eso le digo Yo pienso que lo que está diciendo Lo que está diciendo Tanto tiempo buscándolo Arturo tiene razón Yo incluso alguna vez Querí encontrarlo Lo tenía escrito en la punta de la lengua ¡Chang! ¡Oye! Yo te digo algo Que los científicos no lo encuentren No quiere decir que alguien como Arturo Un buen amante no lo pueda encontrarnos ¿Cierto? Por ejemplo, si a ti te piden Muestra en el mapa Suazilandia ¿Tú sabrías dónde está? Sí, Suazilandia Mentira, no sabía Muestra en Lisztain En la Svitzera Mentira, mentira Y por eso uno sale a decir que no existe Yo sé que él sabe dónde está Porque no lo puede Lo que te digo es la búsqueda del punto G Tú decís que hay que seguir Oye, dicen que para llegar al punto G hay que recorrer un camino de tierra ¡No! ¡No, no, no! Yo creo que es el camino equivocado ¿Qué estás pasando con eso? Es el camino equivocado El camino de tierra es el que vas así ¿Qué? Como que no vas por el camino faltado Remigio, ¿qué estás contando? Remigio tuvo un restaurante local que se llamaba así Que se llamaba el punto G Sí, pero ya no Ah, perdón El punto G dejó de existir Dejó de existir el punto G Por eso Ahora, lo que está existiendo mucho es el punto com Por los científicos El punto com Oye, ¿y por qué ahora dicen que no? Si antes nos convencieron de que había Bueno ¿Por qué ahora ya no? Por lo menos Los científicos salieron a decir eso Yo creo que los científicos No son tal vez tan buenos amantes Y no son buenos No se puede fiar Y por otro lado Digamos que por lo menos ahora el punto G es un tema ¿Se acuerdan cuando a nuestra abuela le hablaban del punto G? Y llevaban los palillos O sea, por lo menos ahora Ya estamos con uno Sabemos que es algo Oye, me llamó la atención lo que dijiste Vanessa Que ahora ya no existe el punto G Sino que existe el punto com Se ha sustituido La gente está teniendo mucho cibersexo El cibersexo es más importante que el sexo presencial ¿No es cierto? Usted no lo vive porque está en pareja Pero usted Yo nunca he practicado esa cosa de Skype Tuve alguna vez alguna amiga ¿Te pasó mi Skype? Ah, nunca he tenido Skype La tiene clara Tuve alguna vez una amiga Quiero un amigo No lo he hecho ni lo volveré a hacer Decía que hiciéramos cosas por Skype Pero encontraba raro yo ¿Qué cosa? Andar bailando así Desnudo Arriba del escritorio Ya Oye, es tan bien raro Salgamos de aquí Salgamos de ahí Salgamos de aquí Salgamos de aquí Yo creo que el punto G Eso ya pasó pues Noticia G Lo que pasó pasó Vamos chicos Ahí está Vuelve Vuelve la marcha Yo creo que el punto G Es una filosofía Es una matriz de pensar El que lo gasta Que hay que hacer ejercicio Allí mañana Oye, esta es buena Esta es buena Aquí no va Ahí 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 no va No, no No, no Cuando ya está Que chico ¿Dura que pasó? Que fue el clavillero ¿Qué más se va a hacer? No, no ¿Qué le dicen de esta? A ver A ver Una mujer ¿Qué te voy a poner? Vamos Le da el riñón a su marido Por un problema grave Él la abandona Y ella exige Que él le devuelva el riñón Muy bien Muy bien Pero ¿por qué no la cambia Por la lavadora? Ponte tú Bueno ¿Ah? No la cambia por la lavadora Y el refrigerador Ponte tú No, no, no Pero es que él la abandonó La dejó por otra mujer Que está disfrutando de su riñón Claro Se fue con otra Está disfrutando el riñón Entonces la señora En su despecho Dice no Yo te pasé el riñón Fuerte Porque te es conmigo Gracias que yo te pasé Mi riñón Y ahora devuélveme el riñón Te querís con otra Ándate pero sin mi riñón Ese es el asunto Le prestaste el riñón Le prestaste el riñón Se lo dice Pero lo que se Está bien que lo que se da Lo que se da no se quita Pero se lo va a devolver Todo Te sale una faroguita Oye, que mal agradecido Oye, que mal agradecido Oye, tómate Te devuelvo un riñón No, para qué Este es tuyo ya No, pero espérate Pero si te dan un riñón ¿Cómo va a ser infiel? ¿Te parece? Oye, si va a ser infiel ¿Qué acto de amor más grande De donar tu riñón Para darte vida Para que después la abandone A la pobre mujer? Por eso Un acto de amor Y de confianza Y de desagradecido Sí, que yo todavía No entiendo bien la figura O sea El tipo le dio un riñón No, ella A él A él Entonces el tipo se va Él se puso bien Se sanó Se mejoró Se fue y llegó Y de repente le dijeron Oye Oye No, mala Mal agradecido Mal agradecido Con esta mujer Que le permitió Pero quizá Quizá ella le decía Oye Quizá le decía Oye, anda a hacer Anda a hacer el aseo Riega al patio Anda a traer el perro Todas esas cosas Y pero mi amor ¿Por qué? Porque yo te regalé el riñón Entonces ya Oye Oye, regálame esos zapatos ¿Por qué no me Quiero curso de yoga? Quiero esto Quiero esto Pero mi amor Quiero tomar Y el riñón Es verdad Este error te sale Bueno, bueno Parece que te han brujeado harto Sí El asunto es lo que Lo que se da Acá hay onda Me están diciendo Que se nota Que hay onda Entre tú y yo Cuánto espectáculo Con ellos dos Hay onda Crespa Yo los he visto ustedes En unos lugares Qué mentira Ay, el calentino No, porque justo ahora Está haciéndole el filo A alguien No le matemos el punto A mí me han amenazado Me han amenazado Cortarme algo Pero no un riñón ¿Cuál? ¿Así? Sí ¿Por qué no te lo han prestado? El pelo El agua El pelo El pelo No, no, no Pero debe ser interesante Debe haber material para cortar Un órgano importante Digámoslo Claro Digámoslo Si están pensando en cortarlo Porque la dimensión da para cortar Claro No, no Al menos No hay que dar y cortar Ojo ahí Ojo ahí Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no 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 Estamos menos fermados Qué bueno Menos, menos, menos Qué bueno El refugio solo mueve la pierna derecha Claro, ahí no, ahí no Mira, mira, mira Mira, 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 ahí El fuego técnico Es cortito, cortito, cortito Ojo ahí, ahí, ahí No hay que presionar Me estoy inquietando Me estoy inquietando Con tu Tenemos una tercera noticia Tenemos una que Que ya es historia Hizo furor ¿Qué ha pasado? ¿Qué lo estás haciendo? El turista chileno Sería el autor No Del único, único rayado Que hay en la torre Del único, del único Del único ¿Y qué dice el rayado? Están buscando a un tipo Que se llama Excelente de la torre de la No, no, no Parece que es un gráfico No, no, no Excelente de la torre de la Era un mensaje El mensaje de amor Ahí está El rayado ¿Qué dice? Chile 2013 Es que tiene como las siglas Como decir Tulana y yo No, que estos rayos Hacen sus siglas así El rayado dice Ese y Meri Chile 2013 Y por eso es que lo pillaron ¿Por qué en la torre? Estamos exagerando Estamos exagerando Porque tampoco era Un artefacto explosivo O sea, era un simple rayado Oye, la otra vez rayaron En Perú En Perú ¿Te acuerdas que rayaron Un monumento? Ya, pero Y los bien los peruanes Nos mean la catedral Claro Ya, pero yo te apuesto Que si un gringo Hace un rayado Es arte urbano Un grafiti Un chileno Y entonces resulta Que somos No, pero un grafiti Son feos en todos lados Mira Los rayados Son feos El tema es que no pueden ir a rayarle La torre Eiffel Esas cosas No, que este es mi territorio Pero es un mensaje de amor Pero como vaya a rayar la torre Eiffel El tonto monumento Uy, cuidado Aquí pasó Estela La torre Eiffel La torre Eiffel Más en verano que en invierno Entonces, ¿qué tanto con la torre Eiffel? Por eso te digo Erecta 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 La torre Eiffel Entonces rayemos en la torre Eiffel Mira, la torre Eiffel Erecta Sobrevalorada Y se achica con el frío ¿A qué le vas a acordar? Mira Y pasó Y Sal de ahí Oye, oye Por eso me hacía torre Eiffel Torre Eiffel Oye, me encantó Bueno Usted está aquí No está en Ging No está en Mecano Está en Mujeres Primeras Buenas, torre Eiffel Vamos a ir con otra noticia, querido No, la del tatuaje fue mortal ¿Qué pasó? ¿Qué tatuaje? Se cortó la piel tatuada Con el nombre de su ex Y se lo mandó Mira Es como la del riñón Es como la del riñón Claro Es como la del riñón No, es la de No, toma Cuéntame Cuéntame Oye, fuerte Se cortó la piel Se cortó la piel Y se la mandó de regalo Toma, aquí tenés el tatuaje Como a Nia Lécter Chachuz Como a Nia Lécter Cuando se pone la cara el otro Exacto ¿Te lo querís comer? Chachuz Ah, a Nia Lécter Oye, pero no es la más Ella ¿Qué? ¿Qué? Ella le mandó el pedazo de piel al gallo Y el gallo quedó en llamas Pero en llamas en mala Porque dijo Claro ¿De qué parte del cuerpo era la piel? Acá Del lomo Ah, es que son dos personas diferentes Ahí está la foto Ah, el brazo tenía razón Ay, amiga drástica ¿Cómo se hace eso? Yo recuerdo al láser nomás Al láser No, yo creo que Y a él le quemas el auto Anda, despellejarlo a él Pero despellejarte tú Para mandárselo a él No, me parece que Él la había abandonado a ella Entonces un marco como Casi suicida, casi Intervino a su cuerpo Y se lo mandó Decirme, mira, estoy sufriendo ¿A quién había que despellejar? Bueno, a él Ah, lo que había Seguí que tenía vista tranquilita Tenía vista tranquilita ya Tatúe, ese es el nombre de alguien Si tiene un nombre Un nombre fácil Un nombre que después Lo podéis reemplazar por otro Ah, lo de la oreja van Gogh Es un mito Porque él se cortó Solo el lóbulo derecho Bueno, pero era jote Esta mujer o no? Era una jote Era una jote Y existen tipos De una jote psicópata Ustedes son jotes Perdón A ver, a ver Orden en el equipo